¡Menos mal que hoy vamos a jugar a un juego normal de Roblox! ¿Pero qué? ¡Que soy un gato regordete! ¡Mira esa pancita! ¡Miau! ¡Míralo qué lindo hacerse con forma de gatito! ¡Oh! ¡Y que tenemos un Popcat y le podemos hablar! ¡Hola señor Popcat! ¡Ayuda! ¡Mis hijos se perdieron! ¡Por favor encuentran 6 de mis hijos y tráelos aquí! ¡Tené cuidado que hay monstruos! ¡Monstruos! ¡No se preocupe señor gatito! ¡Miau! ¡Que voy a encontrar a todos sus hijos! ¡Como gato que soy! ¡Vamos a encontrar a los hijos del Popcat! Pero antes que nada chicos les quiero recordar de que se suscriban al canal y dejen muchos likes si quieren más juegos como estos que subo videos todos los días. A ver, ¿qué cosa tan mala puede haber dentro del laberinto que está Dogge? ¿Por qué cabeza de Dogge gigante? ¡No perro! ¡No me persigas perro! ¡Una llave! ¡Toma una llave! ¡De verdad que viene el perro! ¡Perro! ¡Miau! ¡Miau! ¡No te cofas en los gatos! ¿Por qué aparecen más? ¿Por qué aparecen más perros por todos lados? ¡Ayuda! ¿Dónde va la llave verde? ¿Llave amarilla? ¿Pero cuántas llaves que hay acá? ¡Dale ser su escapante que viene el perro! ¡No! ¡Me potines con una banana! ¡Me potines con una banana! ¡Cuidado gato! ¡Corre que vienen los perros! ¡Oh! ¡Llave verde! ¡Llave verde! ¡La abrimos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Que no podés entrar acá! ¡Dogge no! ¡Que casi me mata Dogge! ¿Qué es esto? ¡Tenemos un nobi! ¡Oh! ¡Arriba de la torre tiene que estar el gato del popcat! ¡Rápido, Cerso! ¡Que tenemos que llegar del otro lado! ¡Huesito! ¿Por qué? Da igual ¡What! ¿Qué? ¡Apareció Dogge y me tiró al piso! ¡Dale! ¡Perro malo! ¡Perro malo! ¡Ah! Porque hay que pasar por el costado con razón ¿Y acá? ¿Para abajo? ¡Wop! ¡Ah! Que ya aprendimos Hay que pasar por la derecha ¿Y ese Dogge? ¿No lo tengo que tocar? ¡Hola, señor Dogge! ¿Puedo pasar por acá? ¡Ah! ¡Dale! ¡Me comió el Dogge! ¿Pero por qué es tan complicado esto? ¡Ya sé! ¡Para abajo que nos vamos! ¡Uy! ¡Que casi me... ¡Nadie ha que saltar por el costado de ahí! ¿Se supone que vamos derecho? ¡Ahí está el gatito! ¡Está el hijo del Popcat! ¡Ahí te voy a rescatarme, chiquito! ¿Le abrimos la reja? ¡Hola! ¡Que tenga el gatito! ¡Mirá! ¡Tenga el gatito en la mano! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¿No le puedo rascar la cabecita? ¿Y esto me lleva al principio? ¡Toma! ¡Hola, señor! ¡Le traigo a su hijito! ¡No! ¡Pero por qué le están dando a otros hijos! ¡Que este es el hijo de verdad! ¡Mirá qué contento que se pone! ¡Acá tengo a tu hijito! ¡Ahí está el hijito! ¡Mirá qué contento que se pone! ¡Oh! ¡Y que acá está el hijito y me dice gracias! ¡Ay, qué tierno! Y ahora solo nos faltan cinco, ¿no? ¡Por favor, doggy! ¡Déjame encontrar a los hijos del gatito! ¡Llave verde ya la usamos! ¡Ah! ¡Había una amarilla por acá! ¡Pero qué raro! ¡Que no hay perros por ningún lado! ¡¿Dónde están todos los perros? ¡Y lleva amarilla de este lado! ¡Vamos, que lo abrimos! ¡Por favor, que no haya otro Obi! ¡En serio va a haber otro Obi! ¡Que quiero rescatar a los gatos! ¡Oh, oh! ¡Ahí está el gatito! ¡Que está encerrado en cristal, pobrecito! ¡Quédate tranquilo, mi chiquilla! ¡Y te voy a salvar! ¡Toma! ¡Que tenemos el gatito! ¡Mira qué bonito que es! ¡No, doggy! ¡Que es ese doggy gigante! ¡Y ahí tenemos otro gato! ¡Corre, Celso, corre! ¡Y ya me roja! ¡Pero por dónde salgo! ¡Por qué me persiguen al doggy! ¡No se comen a mi gato! ¡Miau! ¡Acá te traigo tu próximo hijito! ¡Jejeje! ¡Oh! ¡Salvaste mi vida! ¡Ay, qué tierno! ¡Los voy a salvar a todos, muchachos! ¡No voy a parar hasta tener a todos los hijos del Poggy! ¿Te escuchó alguien que me persigue? ¡Oh! ¡Que es un doggy gigante! ¡Que camina en dos patas! ¡Corre, Celso! ¡Llave roja! ¡Toma! ¡Pero agárrala! ¡Agárrala! ¡No! ¡Dale! ¡Qué por... ¿Por qué hay un doggy adentro de la roja? ¡Dale! ¡Que me restafaron! ¡Llave violeta! ¡Vamos! ¡Pero cuántas llaves que hay por acá! ¡Esta por favor! ¡Que no haya un doggy! ¡Vamos! ¡Que podemos pasar! ¡Hay unas puertas de un castillo! ¡Pero por qué hay un doggy gigante! ¡Dogue! ¡No te tengo miedo, doggy! ¡No me vas a atrapar! ¡Uy! ¡Que hay otro más chiquito! ¡Pero cuántos doggy que hay acá! ¡Otro hobby más! ¡¿Cómo qué?! ¡Me romperon el piso! ¡Corre, Celso! ¡Que me comió el perro! ¡Pero por qué ponen cosas que se caen! ¡Dale! ¡Que lo hacen re difícil esto! ¡Esto tendría que ser fácil! ¡No, no, no! ¡Dale otro! ¡Que salí volando! ¡Ninguno se va a caer! ¡Si se caen! ¡Si se caen! ¡Corre, Celso! ¡Que se caen! ¡Ah! ¡Que no pueden encarcer las cosas! ¡Oh! ¡Que llegamos! ¡Hay otro gatito! ¡Sí! ¡Gatito! ¡Oh! ¡Pero sufrí un montón para poder alcanzar! ¿Dos gatos? ¿Por qué tengo dos gatos? ¿What? ¡Encontré dos gatos de una! ¡Pero qué pasa acá! ¡Ya fue! ¡Si le doy un gato solo y me quedo con el otro! ¡Total ya tiene dos! ¡Mira! ¡Ahora tiene tres hijitos! ¡Me quedo con uno yo! ¡Y tengo un gatito nuevo! ¡Hola, gatito! ¡Tú eres mi héroe! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero me voy a quedar con este gato! ¡Este gato va a ser mío! ¡Hola, señora! ¡Lamentablemente no encontré más gatos! ¡Ah! ¡Mentira! ¡Vamos a dárselo porque si no se... ¿What? ¡Ah! ¡Que era el mismo! ¡Tenía un clon del otro gato! ¡No, Dogge! ¡No, Dogge! ¡Salí de acá por acá! ¡Otro Dogge! ¡Pero cuántos Dogges hay en este laberinto! ¡Oh! Si no me acuerdo mal había un gato en el medio, ¿no? ¿Podría rescatar al gato que está en el medio? ¡Ah! ¡Que vienen los perros! ¡Y ahí está la puerta roja que me mintieron! ¿Por qué me mintieron así? ¿Llave azul? ¿What? ¿Llave azul? Creo que no la abrimos todavía. ¿Perro? ¡No, no hay perro! ¡No hay perro! ¡Subimos! ¡Oh! ¡Soy el mejor llegador de Ubuntu de Roblox! ¡Sé que el camino es por la derecha! ¡Qué! ¡No hay perro! ¡Había un Dogge que me tapó la puerta! ¡Pasa, Cerso! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Corre, Cerso! ¡A la izquierda! ¡No sé! ¡No, no! ¡Corre a la derecha! ¡Corre, Cerso! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Pero cómo me trolean así! ¡Dale! ¡Dale que lo logramos! ¡No sé ni por dónde voy! ¡No, Cerso! ¡No! 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 ¡Este lado tampoco! ¡Qué como que no hay ninguno de los dos lados! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Por fin rescatamos al gatito! ¡Y cuántos gatos me faltan! ¡Que no me acuerdo ni cuántos eran! ¡Oh! ¡Chiquitín! ¡No sabes lo que me costó salvarte! ¡Por favor! ¡Tome, señora! ¡Que atira el próximo gato! ¡You are cool! ¡Me dijo que soy cool! ¿Y cuántos gatos eran? ¡Salvate cuatro! ¡Te faltan dos! ¡Ok! ¡Nos faltan dos gatetes! ¡Toma! ¡El gato del medio! ¡Liberate, gatito! ¡No lo agarré dos veces también! ¡No pasa nada! ¡Te llevo vos y te llevo a tu hermano también! ¡Por favor, rápido, Cerso! ¡Hola, señora! ¡Acá tienes un gato! ¡Ya tienes cinco! ¡Oh! ¡Sos increíble! ¡Qué bien que me tratan los gatos! ¿Se dan cuenta que son la mejor especie de la humanidad? ¿Y esto? ¿Una cara? ¡¿Qué tenemos que...? ¡Mirá qué linda que le queda la cara a Cerso! ¡Que ahora sí soy un popcat! ¡Uy, puedo tener alitas también! ¡Toma! ¡Que soy un angelito gatito! ¡Qué bonito que soy! ¡No falta uno solo! ¡Pero no vi otra puerta! ¡Ya ve naranja! ¡Vamos! ¡Creo que este no lo usamos! ¡Abrimos acá! ¿Y un portal directamente? ¿What? ¡Casi a este lugar! ¡Que estamos en la cueva del topo! ¡Pero yo soy Gaterzo! ¡Y voy a poder solucionar! ¿Y esto de acá? ¡Ah, que se rompe el piso! ¡Toma! ¡Ah, que no veo nada! ¿What? ¿Qué? ¡Ah! ¡Que se cae en esos agujeros que hay arriba de un dogue! ¡Dale! ¡Alta estafa! Entonces, por este lado ¡Perfecto! ¡Toma! ¡Mira! ¡Que caíamos en un dogue congelado! ¡Bajamos por aquí! ¡No, dogue! ¡No! ¡No! ¡Este va a ser el de abajo de dogue! ¡Perfecto! ¡No, no, no! ¡Me funciona en una caída abajo de la otra! ¡Movete, Cerso! ¡Que no caigan tú, trampa perro asqueroso! ¡Aguanten los gatos! Por acá sí ¡Perfecto! Y podemos hacer el truquito este de... ¡No, dale! ¡Que no se rompen! ¡Ay, esto, ahí está! ¡Lo rompemos los dos! ¡Acá hay un dogue! ¡Y acá no hay nada! ¡Perfecto! ¡No! ¡Que! ¡Que! ¡Me! ¡Por! ¡Pero! ¡Pero! ¡Era! ¿Qué? ¡Si en este lado también había un dogue! ¡¿Cómo es posible eso?! ¿Y cómo...? ¿What? ¡Ah! ¡Que no tocábamos el dogue de este lado! ¡A estas trampas me hicieron! ¡Y encima me caí sin querer! ¡Oh! ¡Más pisos todavía! ¡Pero cuento! ¿What? ¡Hay varios! ¡Que hay varios! ¿Qué sé yo? ¡Izquierda o derecha! ¡Ja, ja, ja! ¡Tengo miedo! ¡Derecha! ¡Dale! 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 ¡Lo llevo bien! ¡Que en el otro al final había un dogue! ¡Es dos carotas dogue! ¿Acá? ¿What? ¡No sé! Creo que este debe ser el bueno ¡Ay! 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 ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Oh! ¡Toma! ¡Bien! ¡Ay! ¡Toma! ¡Que ahí está el gatito! ¡Hola gatito! ¡Es el último gatito! ¡Señora! ¡La vez de informarles que no había más gatitos en el laberinto! ¡Así que se va a tener que conformar con cinco! ¡Ya tienes cinco gatos! ¿Para qué quieres seis? ¡Shh! Tranquilo, Michi Vas a ser mío a partir de hoy Te voy a llevar a mi casa y te voy a alimentar ¡Muajajajaja! ¡No, mentira! ¡No vamos a ser tan malos! ¡Vamos a darle al gatete! ¡Toma, señora! ¿What? ¿What? ¡Aquí llegamos a la fiesta! ¡Toma! ¡Mirá! ¡Mundo de gatitos! ¡Estos son los gatitos que salvamos! ¡Que son seis! ¡Sí! ¡Son estos gatos que crecieron y tuvieron familia! ¡Y una familia feliz! ¡Arre! ¡Y ya está! ¡Esa es nuestra celebración! ¡No podemos hacer nada más acá! ¡No podemos jugar con un gato! ¡Dale! ¡Que encima me sacaron mi carita! Así que chicos Con nuestro compañero el gato Vamos a terminar por hoy Espero que les haya gustado un montón Si les gustó recuerden dejar muchos likes Les mando un besote enorme Y nos vemos en un nuevo video ¡Chau! ¡No podemos hacer nada más ahí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!